Música Buenos días Family Cookings, ella es Georgina y yo soy Eli Hoy vamos a hacer para la cena, que lo vamos a dejar en algunas horas de antelación, un pastel de Padre Pagés Yo lo conocí, este pastel, gracias al blog de la cuina de Galia, que está muy muy chulo y hace como muchos veranos que lo estamos haciendo Es muy fácil, o sea, necesitáis jamón en dulce, bueno jamón york, jamón serrano, pan de Pagés, lechuga, tomate, maonesa y bacon Bueno, otra vez, hija, siempre corrigiendo, parece la señorita Pepys, que tengo aquí a Flipper por el suelo, que me está remenando toda la basura Pues nos ponemos manos a la obra, yo os repito, he puesto film, sobre todo que salga por fuera, jamón york, tiene que sobresalir porque luego va a ir como tapado Y vamos a hacer, con los tomates de mi suegro, vamos a untar pan con tomate, vamos a dejar bien untadito el pan con tomate Y mientras lo unto todo, paramos un momentito y así yo voy untándolo y no se os hace muy largo el vídeo Hasta ahora Bueno, ahora lo que hemos hecho, es que hemos hecho el pan con tomate, que lo hemos untado bien, no puede quedar ni un trocito que esté sin pan, ¿de acuerdo? Y entonces hemos puesto jamón por encima Ahora lo siguiente que vamos a hacer, va a ser poner el pan sin la corteza, que ahora vamos a tener que cortar más pan Yorkina, ¿me cortas más pan, cariño? Sí Pues mira, paramos otra vez A continuación, vamos a poner el bacon ¿Qué hemos hecho? Hemos cubierto de pan de molde, perdonadme, de pan de pachés Hemos puesto una capita de mayonesa ligera Y ahora vamos a poner bacon, lo podéis poner de pavo si queréis No le pongáis mucho aceite cuando lo hagáis a la plancha, para que no os quede muy aceitoso Entonces lo que vamos a hacer, ¿aceitoso? He dicho Sí Aceitoso Ah, ya lo habías dicho Sí Bueno, pues vamos a cubrir todo lo que es todo el pan con su bacon Que ya lo digo, si lo hacéis con bacon de pavo, muchísimo más sano Lo que pasa es que ya os comenté en un anterior vídeo, que no me quedaba Lo chafáis bien ¿Vale? Que quede bien compacto Y lo que vamos a hacer es ponerle lechuga Que esta lechuga nuestra es del avi, del abuelo O sea que es fresquita Todo esto acordaros que lo estamos preparando con antelación para la cena Vamos así lechuga, más lechuga, más lechuga y ahora le vamos a poner tomate Ahora no le vamos a dar la vuelta ni nada, porque como os estoy comentando, como es para la noche Lo vamos a dejar que coja cuerpo Lo vamos a tapar bien, lo vamos a poner en la nevera unas horitas Y así luego cuando le demos la vuelta ya veréis que chulo queda Y lo podéis decorar con unas olivitas, aceitunas, perdón Con unas aceitunas, con un poquito de mayonesa, así como si fuera un pastel La decoración a vuestro gusto, como vosotros queráis Pero te digo, está Buf De muerte lenta Y sano no puede ser fresquito Si es que Lo tiene todo Lo achafamos, ¿de acuerdo? Que quede bien compacto Bien chafadito todo Y entonces hacemos así con el jamón ¿De acuerdo? Vamos haciendo así Con todo lo que hemos dejado fuera Esto no os preocupéis porque luego no se verá ¿De acuerdo? O sea, esto es la parte de abajo Dijéramos cuando le damos la vuelta Todo esto es la parte de abajo Y lo bonito quedará Que es el jamón Que lo cubre todo Entonces queda muy, muy chulo Lo tapamos así con el film Para que no coja ni olores Ni coja nada Lo vamos a tapar bien, 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 bien Y volvemos a aprovechar Para Chafarlo bien Que quede todo dentro Y chafáis, chafáis bien ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer Es que lo vamos a tener Unas horitas en la nevera Ahora son casi las dos Pues nosotros más o menos Eramos siete y media, ocho Eramos temprano Pues lo vamos a tener Cuatro o cinco horitas Cuando le vayamos a dar la vuelta Y lo tengamos ya emplatado Para la cena Os demostraremos cómo queda Hasta luego Bueno, lo hemos desmoldado Y nosotros Ay, nosotras Lo hemos decorado así Si oís de fondo Es... Hay que buscar Trenos, relámpagos Sí Es que hay una tormenta Estas de verano Porque hoy está haciendo Muchísimo calor Y hay tormenta Pues como veis Es muy fácil Queda muy bonito La decoración a vuestro gusto Y nada Fresquito Rico Rápido Lo tiene todo Y ahora en nada Nos vamos a poner a cerrar Y a... Y a probarlo Entonces nos despedimos Hasta el próximo vídeo Sí Hasta el próximo vídeo Family Cookings ¡Gracias! ¡Gracias!